La actualización acerca del servicio de Misco que se encuentra paralizado desde horas de la mañana, esto como forma de protesta debido al alza del combustible. Nosotros nos hemos trasladado a la 15 avenida y calzada San Juan de la zona 3 de Misco, en donde podemos observar que no existe servicio de transporte público para los usuarios. En este caso, a pesar de que ya no nos encontramos en una hora pico, podemos observar que la gente opta por utilizar servicios de taxi, asimismo mototaxis y transporte extraurbano. Esto tomando en cuenta de que estos transportes cobran tarifas excesivas por movilizar a los guatemaltecos a su lugar de destino. En este sentido, también realizamos un recorrido por la calzada Roosevelt, también el Boulevard Liberación y toda la calzada San Juan. Y pudimos observar que ya los guatemaltecos se movilizan en este tipo de transporte adicional, tomando en cuenta de que por el momento no se ha llegado a un acuerdo de cómo se manejará la situación del transporte en todo el área de Misco. En este sentido, nosotros también hacemos un llamado a todos los guatemaltecos para que no se expongan de sobrecargar los vehículos y asimismo resguardar su vida. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales. Gracias, entonces, Lourdes, por lo que nos comentas.